Los 5 mejores accesorios para tu iPhone. Descubre las increíbles fundas Maxafe. He estado usando la funda Otterbox Sling con Maxafe para mi iPhone 12 durante algunas semanas y estoy muy impresionada con su calidad. La funda es ultra fina pero resistente a golpes y caídas, lo que me da paz mental cuando uso mi teléfono. Me encanta el diseño azul y gris, que es elegante pero no dominante. Además, la funda ha sido testada 3 veces con estándares militares anticaídas, por lo que puedo confiar en que mi teléfono estará bien protegido. En resumen, recomendaría esta funda a cualquiera que busque una protección de calidad para su iPhone 12 12 Pro. Compré la funda ESR para mi iPhone 12 y estoy muy satisfecho con su desempeño. Me encanta la claridad de la carcasa, y cómo deja ver el color de mi celular. Además, la funda está protegida contra arañazos y es antideslizante, lo que me da la seguridad de que mi teléfono está en buenas manos. La función magnética es muy útil al momento de cargar mi móvil de forma inalámbrica, ahorrándome el tiempo de conectar cables. En general, es una excelente opción para cualquier persona que esté buscando una protección segura y elegante para su iPhone 12. Estoy muy satisfecho con la funda híbrida magnética ESR para mi iPhone 14. Es muy fácil de instalar, y se ajusta perfectamente a mi dispositivo. Con Maxafe, puedo cargar mi teléfono de una manera más rápida y conveniente. Me gusta que sea transparente y que muestre el diseño de mi teléfono, pero la protección de grado militar y contra arañazos hace que me sienta más seguro de que mi teléfono estará protegido en caso de una caída. Definitivamente recomiendo esta funda a cualquier propietario de iPhone que quiera una protección fiable y conveniente para su teléfono. Estoy encantado con la funda magnética JETEC para mi iPhone 14 Pro Max. La compatibilidad con Maxafe hace que cargar mi teléfono inalámbricamente sea un juego de niños. Además, la carcasa bumper protege mi teléfono de golpes y caídas. Incluso, la parte trasera transparente evita que se arañe. La calidad de construcción es excepcional, y se siente muy bien en la mano. Definitivamente recomendaría esta funda a cualquier propietario de iPhone 14 Pro Max que quiera una fuerte protección con la capacidad de carga magnética. Me encanta esta funda magnética de ESR para mi iPhone 14 Pro Max. El color púrpura transparente es hermoso y se ve genial con mi teléfono. Lo mejor de todo es la compatibilidad total con Maxafe, lo que significa que puedo cargar mi teléfono sin necesidad de quitar la funda. También me encanta que tenga una protección de grado militar y sea a prueba de golpes, lo que me da tranquilidad sabiendo que mi teléfono está protegido en caso de caídas accidentales. Definitivamente recomendaría esta funda a cualquier propietario de iPhone 14 Pro Max que busque una funda elegante y funcional. ¡Nos vemos en el próximo video!